Este éxito dorado es solo para usted, señor Wick. Talla 42 regular, ¿no? Sí. Y así empieza. Desafíalo a un combate. Si ganas. Tendrás tu libertad. I'm going to take what I want, so... I'm in. Yeah. You ain't real hope, y'all. Got yourself, yourself. Y'all feel the wrath of the hell. You got yourself, yourself, yourself. Many try, many die, if you want to walk. Get it bloody. You won't want to miss you, man. El babayaga. Por favor. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. Sí, aunque no es así. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You got yourself. Oh, yeah. ¡Gracias!